Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a comenzar y retomar una de las series que había dejado que era reaccionando, en este caso momentos graciosos de FIFA 21, también vamos a retomar con reaccionando momentos de PES, no solo graciosos sino mejores goles, jugadas, atajadas, un montón de cosas, así que vamos a ir mechando entre FIFA y PES. Como siempre chicos, muchísimas gracias a todos los que están dando apoyo, no olviden de suscribirse al canal, dar un me gusta y vamos a comenzar con el video, momentos muy graciosos, no se lo pierdas bien en todo el video porque ya miré los primeros y la verdad que estuvo muy pero muy bueno. Bueno vamos a arrancar con el primero, esto es todo de FIFA chicos, voy a dejar el video original en la descripción, no quiso el arquero, para que también lo puedan ver, tira el centro, no jodeme que lo derra, jodeme que lo derra, de vuelta, no el arquero, el arquero WTF, doble error del arquero, bueno a ver acá que pasa, WTF le tiró una patada tipo Mortal Kombat, el arco WTF, que nunca vi esto en FIFA, que paso ahí, no 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 lo quiero ver de vuelta, lo quiero ver de vuelta, le juro que nunca lo vi, el arco chicos miren el arco, que se empezó a mover, WTF no puede ser, nunca lo vi eso, nunca vi ese error del arco así, que onda, totalmente roto el juego eh, a ver acá, buena jugada, otra vez, otra vez, que onda, y los que están jugando están diciendo WTF, que está pasando, no entienden absolutamente nada, una total locura, bueno, ahí salió volando el jugador, muchos de esos bugs son conocidos, pero el del arco les juro que nunca lo vi, remate continuo manual, no, se le desconectó del online, bueno eso puede pasar eh, eso puede pasar, me ha pasado también bastante jugando PES, buen remate, ¿cómo? ¿cómo? ¿quedó bugueada la pelota? ¿qué? como si fuera un aro de básquet, ¿vieron cuando queda clavada en el aro de básquet? quedó clavada ahí, ¿y no la puede sacar nadie? no, 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 ¿y qué pasa acá? sigue la jugada, ¿qué onda? ¿qué carajo? ¿uno le pega con la mano ahí? ¿no la puede sacar el arquero tampoco? no, 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 ahí está, la sacó, no, no lo puedo creer, y terminó el partido, nah, increíble, bueno, remate acá, de quién es Salah, bueno, Bandai, bueno, pará, qué onda, era gimnasta, a ver acá, buena mague, ¿gol? WTF, ahí el arquero, no sé lo que hizo ahí va los duals se había recontrajugado, tipo Sonic buena mague acá ¿cómo? la pelota desapareció, bueno, desapareció, voló a otra galaxia ¿buen atajar al arquero? no, le rebota la espalda ¿para qué te traje? ¿para qué te traje? ah, arriba a la izquierda bueno, arriba a la derecha, donde está mi cámara, en realidad, después lo pueden ver en el video original está en los nombres de cada uno de los jugadores, obviamente igual no hace diferencia, a ver esta, ¿qué pasa? ¿qué pasó acá? a ver a Magui le agarró con la cambió de arquero ¿qué? cambió de arquero ¿cómo es? como en el fulguito, ¿viste? cambio de arquero y le agarrás con la mano penal ¿epa? ¿qué pasó? se congeló, ¿cómo cobró este penal? está diciendo ¿cómo cobró este penal? no lo puedo entender ahí está, se congeló el jugador quedó totalmente sorprendido, shockeado se quedó ahí, ya está no huele más en sí espectacular bueno, opa pasa atrás ahí está, con musiquita del Sonic también ah no, del Mario, del Sonic, bueno, todo mezclado ahí a ver acá qué pasa altos bugos, o sea, ¿qué onda? los jugadores salen volando, no se entiende nada estas son todas similares, ahí va un salto a lo Mario Bros y se acomoda de vuelta, a ver, otro salto más pero es, a ver, esto ya es un error porque si le pasa a un montón de jugadores es algo, es un bug de algo se ve que lo corrigieron pero cuando salió FIFA 21 capaz que ahí apareció ese bug y después lo corrigieron pero le pasó a un montón de jugadores ¿qué? ¿qué es esto? el no hay de coso, de buscando Nemo de las de las gaviotas ¿y penal? ¿cómo? ¿qué es esto? no entiendo absolutamente nada todos arqueros ¿qué carajo es esto? ni falta que sea gol 10 gol 11 arqueros y 10 gol no, increíble no, no, no me la contes bueno, ven acá upa uh, no, no, no lo buggeó del todo le quebró la columna me parece otra más que sale volando como ya vimos miles de esta no, rebote y gol qué mala suerte no, chabón, que te pase eso qué mala suerte ay, pasa el arquero ay, no, el arquero a los pedazos caballero sos vos caballero Willy sos vos bueno, pase el largo ay, no no, no no what the fuck se hizo de noche bueno, no se ve el césped no se ve absolutamente nada con el césped remate ay, se quebró absolutamente todo bueno, bueno eso pasa miles de veces que los jugadores rebolen el pie el arquero totalmente parado la verdad que no se puede creer buena atajada del arquero acá otra atajada más ay, el gol en codillo no, no después de las dos salvadas del arquero gol en contra no me la contes ay, la pifiada que le pegó pifiada épica ahí del arquero bueno, sigue acá a ver uh, salió volando ahí buen centro ¿cómo? gol atravesó la red le dio tanta fuerza que atravesó la red la pelota otro más que atravesa la red pasa acá no, lo terminó lo terminó antes de que entre la pelota no, sí, literal literal yo reaccionaría a lo mismo ¿cómo lo vas a terminar antes de que entre la pelota? no me la contes bueno, acá acá comienzan los bugs a ver pueden ser bugs de brazo de pierna de lo que sea no, ahí está se buggeó trotando ahí va qué, pirata del caribe qué hacía el 4 what the fuck debe ser un corner están todos ahí esperando y el 4 se quería ir no quería saber nada tiro el famoso tiro manual a ver, a ver qué onda Neuer buena salvada no qué 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 atravesó no, no, no estamos viviendo en una dimensión alternativa qué y se quedó ahí parecía la de hoy se quedó la pelota de clavada qué onda no, no, no este bugge es increíble y se metió o sea recorrió todo el travesaño bueno, esto pasa muchas veces recorrió todo el travesaño se metió por abajo no, no se entiende una mecánica nunca antes vista estamos para la foto para que lo muestro nuevo porque creo que no se veía por mi cámara a ver ahí está estamos para la foto ahí está, mirá en medio de la cancha ahí vamos muchachos una fotito ahí está tranca palanca espectacular la verdad que excelente el video chicos, recuerden dar un me gusta suscribirse al canal y como siempre apoyar todos los videos que vamos subiendo o que voy subiendo en este caso que estoy con mi canal uy no, palo de vuelta no, no, no bueno, esto lo he visto miles de veces cantidad de remates que pegan palo, palo, palo en FIFA pasa muchísimo eso eh, hola what the fuck cómo rebotó así la pelota una pelota de él no tiene sentido eso a ver acá cabezazo lo mandó más acordado el tipo de Mortal Kombat cuando pegan esos gritos ahí opa bueno, lindo pifi ese tiene bastante realismo me gusta ay, el arquero ¿a dónde va? ay, el arquero dando una indecisión el arquero no, no, se fue la pelota esa no se fue y seguí ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? no sé qué dio la pelota se había ido cobró que no se fue después se frenaron todos los jugadores fue rarísimo ¿vió el arquero? no, el defensor ¿para qué te traje? otra más cabecea el arquero ay, ay a los pedazos no, a los pedazos el arquero ¿por qué le pasa eso a los arqueros? yo no entiendo bueno, acá ostras, es lo del arco ¿qué onda con eso del arco? le ha pasado a miles jugadores nunca vi ese bug del arco les juro que es la primera vez que lo veo después del resto he visto miles pero lo del arco no a ver centro acá el arquero a los pedazos de vuelta a los pedazos ahí saludando a todos buen festejito este de FIFA me gusta a ver acá no, lo va a terminar lo va a terminar dos minutos lo termina lo terminó no, no, no y sabía sabía igual no está mal según reglamento del fútbol el árbitro tiene potestad de terminarlo cuando se cumple el tiempo salvo que haya un penal o sea, reglamentariamente no está mal la pelota que sale volando ahí, el estilo Helio reglamentariamente vale no, ese despeje ahí de chilena encima, buen despeje y le rebota al compañero y malita qué mala suerte eso es mala suerte nada que hacer ¿cómo? ¿qué hacen? ¿qué hacen todos los jugadores ahí? ¿o es del banco suplente eso? está todo ahí bugeado ¿qué onda? ¿qué es eso? sí, sí, sí tal cual tal cual cosas paranormales no visitan no, no ¿qué hacen todos allá? se estaban marcando entre ellos ahí va salió fetejito a ver después del gol ¿qué onda? ah no, la copa la copa invisible estamos levantando pensé que era un fetejito bueno, igual la copa invisible en PESMA pasó también así que no pasa nada ahí va se bugeó se bugearon todos los jugadores no se bugeó el juego hasta el de arriba se bugeó allá arriba ahí va no, no, no ¿qué onda? ¿qué es esto? no, no puede ser y se quedó así ¿eh? qué carajo no, no, no nada que te pase esto así es increíble y encima jugando online o sea, división rival ¿qué fue el arquero también? right FIFA 21 en el comentario no, no, no increíble increíble la verdad que estuvo excelente espero que lo hayan disfrutado vamos a seguir con más reacciones en este caso a FIFA voy a traer videos graciosos voy a traer mejores goles también cosas mías que tengo de PES así que bueno voy a ir trayendo de a poquito alternando con las cosas que voy trayendo de PES 21 que es en este caso la Liga Master con River y también algunas noticias de PES 2022 así que bueno chicos como siempre acá les dejo algún videíto o acá abajo seguramente para que puedan seguir viendo y disfrutando si no vieron alguno del canal y como siempre chicos gracias por el apoyo un likeazo amigos y nos vemos en el próximo video